Belén Esteban disfrutó este sábado de un planazo en Madrid por el cumpleaños de la que ya se ha convertido en una amiga suya, Susana Bicho. La colaboradora de televisión reapareció ante las cámaras junto a su marido, Miguel Marcos, y se reencontró allí con su gran amiga, Annabel Pantoja. La de Paracuellos atendió a la prensa en su entrada al cumpleaños y reaccionó a las últimas confesiones de Jesús Lindubrique sobre su padre. Y es que las declaraciones del padre de su hija parece que no han tenido trascendencia en su vida, ya que no se aseguraba no haberse enterado de dichas declaraciones. En cuanto a su amiga Annabel, a la que apoya incondicionalmente, nos dejó claro que es una amiga del alma y que la polémica que tiene servida con Luis Vicente Pinocho son cosas suyas. A pesar de los rumores que hay sobre el enfado que ha tenido el influencer por la demanda que habría interpuesto Pinocho para hacerse las pruebas de ADN con ella, Belén dejaba claro que la sobrina de la cantante se encuentra bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!